No puedo parar Olé, 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 olá Olé, 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 olé Nadia me quiero más Yo soy el Santi De tu sentimiento No puedo parar Al amigo Pochi y de San Nicolás No se ha ido a la montaña, no se ha ido a la montaña No se ha ido a la montaña, no se ha ido Con retasos de la luna, criaduras, creyes y grandes Defundieron la montaña, los trinos de tus besos ¡Eresos del tiempo a mi ex! Otra econd still Vostan blancan al alwarmaaaa, Caralh mi ex!! Me pues muñoz a la madre, en el cuerpo Un mentoje, si mi destateve mi agente, si tu eres humano Pero da mi tiempo Voy a ir por el puntañoosa ¡Aquí necesitan su corazón! ¡Vivele a la infancia! ¡Aquí está la tarde! ¡No sabe que no hay nada! ¡Que no puedo ser algo así! ¡No sé si con la piel! No perdere mucho estar en la conclusión de un colectivo y de la unión más valiosa del que de estos son los mismos y de la enfermedad de losIND ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!